hola a todos soy mefisto y hoy voy a hacer una prueba de sonido la verdad no os voy a engañar este vídeo es una prueba de sonido la cual consiste en que como estaba jugando todo este puto rato al lol digo tengo que arreglar el puto micro que se escucha como el culo así que voy a seguir jugando al lol pero ya que estoy voy a ir grabando simplemente por ver qué tal se escucha luego así que nos toméis esto como una partida de lol tomároslo como una prueba de sonido simplemente tengo que ir hablando gritando cagándome en todo en ocasiones hablando normal lo que variar un poco los tonos vamos a hacer algunos cambios de voz no sona no hoy en ti un y un y también a mil punto y es mi punto y cólera es mi punto y pero ahora dos cuentas pero antes quiero mill y yo mi punto allí perfecto y eso es genial ya está ya tengo una partida perfecta ya con esto ya me conformo ya con tener a mí y soy feliz en fin el que estaba diciendo que no así lo dicho que esto es una prueba de sonido sin más de acuerdo o sea esto es simplemente ver si gritando si no gritando tanto subiendo bajando la ganancia directamente el micro puedo conseguir que no se sature tanto el micro y que vaya bien de hecho si notáis en algún momento algún cambio de volumen en plan de que se escuche más alto más bajo lo que sea porque se llega a saturar es más que nada porque mientras estoy jugando estoy haciendo pruebas de sonido pero esto es sólo una prueba de sonido vuelvo a repetir no es una partida del dolor por lo que quiere decir esto que me va a salir una partida un poco lo que viene siendo de mierda vale vamos asumiendo lo me va a salir una partida de mierda aunque llegue allí aunque mi puto récord de kills sea 300 y pico hecho con y varias penas de pintas da igual porque esto es simplemente una puta prueba de sonido por un momento habéis visto mi escritorio si alguien me quiere cotillar lo puede poner en pausa y y ver y mientras se carga la partida me manda una nota de voz así que madre mía me dicen que tengo campeones de mierda la chica de verdad hace que me pierda la cabeza dice que tengo campeones de mierda que solo uso campeones de mierda vale puede que cuando utilizo a timo de que sea una mierda pero coño también manejo algunos otros personajes vale muchos ahora me estaréis dejando los comentarios los que se va a jugar al gol pero llevas allí eres un punto mente y eres un mierdas también es verdad también el ver yo la misma ahí también pasa no es precisamente lo que tenía en mente pero me vale por probar persona o sea por probar objetos de estos nuevos es que no me gusta la puta distribución nueva que han puesto de objetos sinceramente lo que decía voy a bajar un poco el sonido creo que sí que se está superando el de mi voz y da un poco plan a ver bajo también el sonido ahí para no tener que escucharlo yo y ahora recibo por que todo vaya bien lo dicho no me gusta una mierda lo que han hecho aquí con los objetos no me aclaro absolutamente nada por lo que también he estado viendo alguien se da crítico no tengo ni puta idea de que coño le han hecho los objetos son ganas de tocar los cojones no hay otra forma de decirlo a ver si hijo mío ya sé que este no es nuestro lado que nos gusta jugar más desde abajo pero es lo que hay voy a intentar no meterme a saco así que hasta nivel por lo menos hasta nivel 6 voy a intentar no suicidar voy a intentar llegar vivo al nivel 6 ya lo dicho no prometo nada a ver acerque a alguien por aquí yo que sé voy a llevarme alguna asistencia de momento aquí no me tocan tampoco me va a meter físicamente es que ahora mismo ni objetos ni objetivos directamente estoy oliendo algún ataque saliendo de aquí y pegándome de lleno hay que ser torero vale me llevo la primera sangre soy feliz con eso me han matado sí me llevo la primera sangre también me sirve para algo pues sí va a pierdo un pico yo quise algo es algo hay alistar torero levanto y estuneo algo de vida vale un nivel más y ya puedo meterme a saco e intentar hacerme alguna penta que ya sería puta ahora me hago las pentas de normal con los amigos o con vosotros cuando juego alguna vez con vosotros fuera de stream y demás pero cuando me pongo un stream como mucho llego a cuádruples cuando me pongo a grabar como mucho llego a cuádruples a ver alguna penta yo creo que ya he subido alguna pero lo que es tampoco iba a decir una partida buena esto es un puto aran tampoco es que sea una gran partida pero yo lo sé estoy viendo ahí la juega me están dando unas ganas de ir a por él vale vamos a ponernos a tope me queda medio nivel para tener el nivel 6 un poco de suerte me toca mucho los cojones vale viendo ese bronc quiere tocarme a polla me queda poquito creo que esta oleada de minions y llego agencia es lo malo del lol que tiene un arranque muy lento ahí está nivel 6 vale perfecto a ver tengo ahí al brand más o menos tocado pero prefiero meterme cuando haya uno que sea instagram cuando haya uno que meto q y lo mato ahí es el momento de meterme por ejemplo ahora joder pues no no he podido meterme más que nada porque si mato a alguien el enfriamiento de la q se me resetea y con la primera q habré debilitado a los que están alrededor y con las siguientes una q ya lo mataría por ejemplo a este que me la roba que me cago en ciro un rato largo ¿no? que me permite cagarme en ciro me permite cagarme en ciro que me permite cagarme en tristana ya que estoy que me permite cagarme en traje en ciro que tío que... que me los he hecho yo todos colega que me las he hecho yo todas Hijos de puta, colega No me han dejado ni una puta aquí Eso ha sido muy cerdo Eso ha sido muy cerdo Por cierto, voy a estar cagándome en todo En alto, sin retenerme, sin... Siento un tóxico de mierda, realmente No suelo ser así Pero ahora mismo necesito ser un poco tóxico de mierda Aunque sea para... Ay, por lo menos me dejan aquí el esa, coño Para probar los diferentes niveles de auto, ¿vale? Si hablo flojito, si me pongo a cagarme en todo Ahí son diferentes tonos Y necesito saber, básicamente El tono con el que tengo que... Que ajustar el micro, digamos Si no me concentro la partida Me trabo al hablar A ver ¿Dónde han estreno? Estoy viendo ya la lista argolera Ha sido muy cantoso Vale, a ver Encontro por ahí algo para meterme Va A ver, necesito Que estos putos robaquils Hagan algo Más allá de estar ahí atrás Estoy yo aquí atrás Dices, venga, vale Es cuerpo a cuerpo Pero puede acercarse Pero coño, vosotros atacáis a distancia, colega Algo que llego ya me han reventado ¿Vosotros podéis atacar a distancia? Oh, no me jodas Ser útiles Una vez en vuestra vida Vale Creo que puedo meterme Va a ser un suicidio que te cagas Y me voy a gastar la ulti para suicidarme ¿No debería hacerlo? Pues no Pero como esto es una prueba de sonido Ni siquiera me lo tomo como una partida real, digamos Tómelo a suda Mira Hijo puta, ¿no? Pero ¿Y este hijo puta? ¿Me acaba de suicidar el hijo puta? Me acaba de suicidar el grandísimo hijo de puta Transportándome, ¿en serio? Eso ha estado muy feo Eso ha sido el hijo de la grandísima, ¿eh? Eso ha sido una grandísima putada Que me ha hecho de gratis A ver, ahora nos han tirado la torre ¿Torre es de mierda, colega? ¿Tiene un equipo así para esto? A ver, di que tengo allí Que en el momento en el que tenga crítico Pues hago la penta y ganamos Pero aún así A ver ¿Tienes tú sola? ¿Por qué? A ver, apago el micro Esa es la penta y ganamos Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? Lo que decía. Una penta por lo menos me iba a hacer aquí. Hacerme las pentas aquí. En el momento en el que ya empiezo a pillarle carrerilla, me las hago como churro. Qué putada, o sea, no me ha dado tiempo, no me estaba fijando y no le he dado al W cuando tenía que darle. Si no habría sobrevivido. Vale. 20 segunditos. Y vamos ahora por otra penta. Pero para eso necesito que colaboren un poquito. A ver si no colabora. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Joder. Estaban los minions en medio. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Lo que me ha ayudado bastante. Pues aún puedo hacer algo. Yo creo que esta partida me la puedo sacar tranquilamente. Ahora bien, necesito un poco de colaboración de mi puter. Y ahora que tengo la ulti cargada, sí que puedo volver a intentar hacerme la penta. Bueno, la penta no porque hay uno muerto, pero la cuádruple por lo menos. ¿En serio? No me gusta. O sea, por esto es por lo que me gusta jugar solo. Porque no me gusta jugar con gente que me roba las putas kills. ¿No ves que es que me estoy intentando fedear? Que sin estar casi fedeado, que solo llevo trece kills. Ya me estoy cargando todo el puto equipo entero. Contra yo solo. ¿Meterse? A coger aquí. Aunque simplemente sea para dar el último golpecito y a mí que me destrocen poquito a poco. Pero nada, venga, apañaos. Yo me quedo aquí atrás, ¿eh? Otros, apañaos. ¿Qué podéis hacer? ¿Entre cuatro? No podéis ni con el Light Star. Estuneado y vendido. Con equipos así no se puede hacer nada. Pero me hace gracia cuando muero yo, que gana está nuestra torre. Cuando resucito yo, es cuando llegamos a su nexo. Que no es por dármelas de puto amo, pero... ¿Qué pensar? Vamos. De perder no creo que perdamos ni de coña. Vale, a ver. Estamos tres vivos, cuatro vivos. Nadie defendiendo porque la zona no sé qué coño hace aquí. Está bien, zona. Sí, están encima de los yogures. También te digo. Y me la roba. Hay que ser joven Bueno, eso yo lo cuento como una cinta ¿Qué quieres que te diga? Me he cargado todo el puto equipo entero Madre mía Que por lo menos está siendo una partida sencilla Quitando a mi equipo Acá está esto, ya que estoy Ahí está la kill que me faltaba para contar como Entre comillas Sé que ha sido un suicidio estúpido, pero me apetecía Me apetecía, aunque lo tengáis en cuenta Me apetecía Vale, a ver Final del ingenio, yo creo Creo que ahora mismo podría ser la mejor opción Si me pongo la velocidad de ataque a tope Bueno, a tope, pero casi Vale, nos queda media torre Tengo ulti Y como van de vida ¿Puedo? ¿Cómo lo puedo meterme ahí? Van a rendir Lo que estoy haciendo Otra penta que me han robado, en serio Pero tío ¿Otra penta que me han robado, en serio? Menos mal que lo estoy grabando Porque esto cualquiera que se lo cuente Es que se me ríe en la gana Los robapentas A que me roben alguna kill Dices, bueno, me jode Pero Es estable, ¿no? Mal Es un aram Tampoco voy a decir que me está Ok, sí Porque coño Es un aram de mierda Pero aún así Las pentas Se respetan Toda la vida Las pentas Se respetan ¿Van de se ha visto que yo tengo un maestro allí? Que solo tenga 24 kills Se me hace muy raro Os lo juro que se me hace muy raro Que se me hace muy, muy, muy raro Pero esto que te habla, por cierto Madre mía Que se quieren rendir Estamos tanto solo que Y se quiere rendir Que llevo 24 kills Con el ca Y no ha de falta rendirnos, hombre Que si me dejáis Me vuelvo a hacer otra teleta Si me dejáis, claro No, poco puedo hacer Un momentico Como si hubiese salido Vale, a ver ¿Dónde está aquí la peña? Que las han quitado la vida Pero algo esclavos míos Así que La nueva Akinso No renta para absolutamente nada Para la Master Yi Perfectamente Y para con campano Cogido por inicio Alguno me dirá Sí, que es un nuevo set Que se ha sacado con Maestro Yi Está poniendo de moda Y es muy bueno Pues vale Pero a mí no me gusta A mí me gusta ir a críticos Pero bueno Tampoco me voy a quejar ahí De momento no me está yendo nada mal Así que tampoco puedo quejarme Tampoco me Tampoco me va a ir avanzando Que vaya avanzando A mi puto Que vaya haciendo algo Una vez en su vida ¿Cómo le llamo? Las increíbles pentaventuras ¿Viste? Vala cosa Eh, pues Las pentaventuras Madre mía Venga, vamos Quita la puta La lista ¿Para qué? Si luego me acabáis robando Pero yo Míralo Si es que no me dejan Una puta kill Para mí Me la sacan Míralo Si es que Aunque me la sacan Ellos Es que no me dejan Una puta kill De las cinco Solo me han dejado dos A ver Yo me meto Y lo mato a todos Estoy por hacer tiempo Voy a hacer tiempo Sin más No quiero ganar Quiero llegar a 30 No lo voy a pegar al nexo Me la van a pegar ellos Nada Pues ya me van a No he podido llegar a 30 ¿Han de habéis visto Una partida con Master Yi En la que me diga 30 15 Y la cosa es quejarse Por qué No os voy a engañar No os voy a mentir Ni quejo por gusto Ay madre mía En fin De momento Esto como prueba de sonido Yo creo que me vale Creo que no está mal ¿Vale? ¿Está mal? A ver ¿A quién le doy? La zona No ha hecho una mierda Las tiras De las que van Me ha robado El Reiss Me ha suicidado De propio Y es que Tristana Ni siquiera la ha visto Entonces Realmente ¿A quién le doy? Le honor La mente O sea no me ha gustado Nadie de mi equipo Ah bueno Y subo de nivel Ya que estoy Que nunca viene más No Nunca viene mal Cositas guapas Bonitas Hermosas Cofresito Tanco fresito Y smurf A ver yo realmente Smurf No es que sea Es que no tengo otra cuenta O sea A mí me banearon La cuenta Da una cuenta Que tuve Sabéis lo Lo típico De Que yo trabajo Para Riot No me mates más Y tu por Por boca chancla O por bocazas De no me mates más Vas y lo matas Veinte veces seguidas Y luego resulta Que sí que trabajaba Para Riot Y al terminar esa partida Me banearon Justamente en ese Precio instante ¿Alguna vez nos ha pasado? A mí sí Tú ves Esta es mi única cuenta Y de todas formas La primera vez Que utilicé allí En mi vida La primera vez Me hice tres pentas seguidas Por eso me gustó allí En ese momento Y me empecé a especializar En G Porque Pulsas una tecleta Hacer una pentas Entonces Lo he dicho Esto como Para probar Digamos Me viene bien Con la S Llego la S Y Y Es lo que más daño Ha hecho Así que Soy feliz Así que Nada más Sabéis que un like Siempre ayuda En este caso Más que nunca Suscribirse No estáis Compartir Y toda esa mierda Que suele decir Espero que se haya Escuchado bien Incluido eso último Y si se sigue saturando Pues Seguir intentando Arreglarlo Tener un poco de paciencia Y tener en cuenta Que tengo que configurar Unas cuantas cositas ¿Vale? Así que nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Siguiente capítulo Siguiente episodio O siguiente como esto Lo que sea Un saludo Y Adiós Siguiente episodio Tener un poco de paciencia